Ella es Paula Jiménez, tiene más de cinco años de ser agricultora de San Pedro Nonualco en el departamento de La Paz. En sus parcelas de granos básicos, ahora se ponen en práctica herramientas de agricultura sostenible. Se va habiendo mejoras porque como verdad por la clase de abono que estamos digamos utilizando. De frijol se sacan unos diez quintales, ¿verdad? ¿Esto con ayuda de la agricultura sostenible? Sí, con la ayuda pues verdad de estos abonos. Paula trabaja con su esposo y sus hijos en esta parcela donde siembran maíz, frijol, sorgo y diferentes árboles frutales. Forman parte del proyecto Reclima que impulsa en varios municipios del país la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Esto es un abono orgánico. Cecilia también es una de las beneficiadas y nos cuenta el objetivo de algunas herramientas. Estas barreras vivas sirven para infiltración de agua y para que no haya erosión en los terrenos ladera. Esta es la dobla del maíz y prácticamente tiran el rastrojo porque eso ayuda, se produce donde se puede, es un abono orgánico y se nutre la tierra y le ayuda mucho al cultivo. Otra de las prácticas de agricultura sostenible es hacer la siembra siguiendo las curvas en el terreno. Estamos en un terreno que es laderoso, quebrado. Esta técnica la utilizamos con el objetivo de que no haya problemas de erosión del suelo y que haya más infiltración. Estas técnicas son aprendidas en escuelas de campo, cada una dirigida por un promotor comunitario, quien asume el rol de líder y se capacita con técnicos para transmitir ese mensaje a otras personas. También nos ayuda a mejorar toda la parte de la materia orgánica. Solo en el año 2022, el proyecto Reclima benefició a 22,718 familias productoras del corredor seco que están implementando prácticas de adaptación al cambio climático en sus parcelas. De estas, 38% son dirigidas por mujeres jefas de hogar, 22% por jóvenes y el 9% pertenecen a pueblos indígenas. Hasta el momento llevamos 45 mil productores y productoras beneficiados por el proyecto y todavía hace falta cubrir siete municipios en los cuales pretendemos llegar a la meta de los 50 mil. De acuerdo con el representante de la FAO en El Salvador, Diego Recalde, el cambio climático ya es parte de la realidad. De ahí, la importancia de tomar acciones cuanto antes. El clima ha cambiado y con eso vamos a tener que vivir en esta nueva realidad. Y para ello necesitamos volvernos más resilientes y más adaptados al cambio climático. Y eso es justamente lo que hacemos aquí en El Salvador con el proyecto Reclima que inició en el año 2021. De acuerdo con los expertos, la agricultura sostenible desempeña un papel fundamental para reducir el impacto del cambio climático en la agricultura y en la seguridad alimentaria. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.